qué comida le doy a mi tórtula le doy maíz caqueado nada más maíz caqueado solo no me gusta ligarlo con el alimento el maíz caqueado porque cuando ellas se están anidando no me gusta echarle alimento para que los huevos sean fértiles me gusta que como maíz caqueado nada más solo cuando ellas se están anidando ya ha ido anidándose ya de hecho maíz caqueado nada más hay dos de cuello que son esas se están anidando esas son las de cuello esa misma se está anidando y aquella que se ve allá esa que se ve allá nada más tengo ganar andes por ahora mismo le doy maíz caqueado a mi tórtula cuando se están anidando la tórtula blanca todavía no no se han anidado todavía se estaban hechas pero ya no se están anidando ahora ya estaban hechas y su primera postura hubo una que luego se le cayeron y otra se le dañaron luego una se le cayeron luego y una se le dañaron esos rolones de monte todavía no no están anidándose tampoco y la sala blanca que son aquellas que están allá esa que está nada más tengo dos de cuello haciendo nido un saludo muy especial para leudy frefire suscríbanse al canal y dejen su comentario